¿Qué es San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte? Con anterioridad de empresas que han salido de San Francisco de Macorís. Magui, por ejemplo. Sí, así es. Y a sabiendas de que el producto Zona Franca, como consorcio, como modo de empleo a nivel del país, es de bastante, de bastante, provoca muchas fuentes de empleo en Santiago, en La Vega, en Bonao. No, en San Francisco de Macorís, la Zona Franca de aquí no ha podido arrancar al día de hoy. Como diputado, ¿cómo usted entendería que podría impulsar las fuentes de empleo o arrancar una nueva proyección de la Zona Franca en San Francisco de Macorís? Mira, te voy a ser bien sincero y a los amigos televidentes. La vía de desarrollo, por vía de Zona Franca, yo no me identifico mucho con ella. Porque a quien le deja grandes riquezas, precisamente, es a grandes industrias que están fuera del país. Se caracteriza porque hay que darle grandes exenciones para poder trabajar y para poder producir. Y entonces lo que da es empleo, pero empleo de mucha precariedad, de baja calidad. Yo soy de los que creo que la vía de desarrollo de la provincia de Duarte no está a través de Zona Franca. Industria de otra índole, sí. Ahí tenemos la CODAL, que es un referente. Y es un referente así. Podemos seguirlo replicando y desarrollando. Yo creo que la vía de desarrollo integral de nuestra provincia está por la vía ecoturística. Ecoturística. Y esos proyectos de ley de declarar la provincia de Duarte ecoturística, para mí es vital en estos momentos. Vamos.